Vaya manos tiene la gente, la verdad es que yo cuando veo estas cosas no puedo resistirme a traerlas aquí a Splash TV Games. Un usuario ha creado una Playstation totalmente distinta a las que habéis visto, una Playstation que solamente él tiene. El usuario es MeikoMod, ha descubierto la parte superior de la mítica primera Playstation de Sony con esta recreación de Midgar, esa ciudad que todos recordamos de Final Fantasy 7, una ciudad que sinceramente solamente de nombrarla se nos saltan las lágrimas y sobre todo de ver esto, de ver esta recreación, esa sutileza con la que ha recreado la ciudad de Midgar encima de la Playstation, la verdad es que es impresionante, esto sí que sería una buena edición de coleccionistas de esta consola, la verdad es que es increíble. Por cierto, ha costado 10 meses crear esto, o sea que no os penséis que esto lo ha hecho en una tarde. Esta recreación tiene luces y por supuesto tiene una Playstation 1, es totalmente funcional, es decir, la consola funciona, o sea que no es que esto sea de adorno. Bueno, si queréis haceros con esto, en Ebay lo podéis comprar, podéis iniciar una puja, bueno, una puja que ya se ha iniciado y que por cierto durante los últimos días ya ha superado los 200€.